Han pasado más de 30 años de iniciada la construcción del canal magistral Sasa Ciego de Ávila y por fin, las aguas trasvasadas de la derivadora del sur del Jíbaro podrán beneficiar en los próximos días a la agricultura y la pesca avileñas. Se va a entregar agua a la CPA Ramón Domínguez de la Peña aprovechando inicialmente 60 hectáreas y en un segundo momento para alcanzar hasta las 280 hectáreas. Otro usuario que va a tener impacto en esta primera llenada del canal van a ser los compañeros de la pesca donde se va a aprovechar para utilizar el centro de alevinaje que se encuentra ubicado en la cercanía del poblado de la derecha donde inicialmente van a llenar 5 estanques. Insistiendo en el propósito de darle valor de uso a los 40 kilómetros de canal fabricados trabajadores de la UB4 Canal Trasvas se elaboran en obras ingenieras asociadas. Estamos trabajando fundamentalmente en la etapa del movimiento de tierra con la construcción del propio regulador y el canal P14 y en la etapa de construcción civil estamos trabajando en lo que es los parapetos y ya empezamos a colocar y trabajar en obras de fábrica. Un regulador que va a embalsar 18.000 metros cúbicos de agua para favorecer el riesgo de todos los cultivos varios de la zona, de la UAM y la agricultura. La construcción del regulador número uno del sistema P14 permitirá, además, abastecer alrededor de 700 hectáreas de la Unión Agropecuaria Militar. Por supuesto, este es un pequeño porcentaje de la totalidad de áreas que pudieran favorecerse si se tiene en cuenta que una vez construidos los 92 kilómetros del canal magistral Sasa Ciego de Ávila se conseguirían abastecer 54.000 hectáreas solamente en el territorio avileño. Todo depende de que entidades como el Ministerio de la Agricultura, Azcuba y la Pesca comprendan las bondades de utilizar el agua de manera más sostenible, económica y eficiente. Desde Ciego de Ávila, Arleti Juay Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.